La Rosilla, el lugar más frío de México donde solo hace calor tres meses al año. La Rosilla, una región duranguense situada en lo alto de la Sierra Madre Occidental en el municipio de Guanaceví y es conocida como el congelador de México debido a las bajas temperaturas que experimenta, especialmente durante tres de las cuatro estaciones del año. Esta área, ubicada en un entorno montañoso, experimenta un clima predominante invernal desde el otoño ya que comienza septiembre y se extiende hasta la primavera entre marzo y junio. La temperatura más extrema registrada en la historia de La Rosilla fue de menos 21 grados centígrados, pero las temperaturas comunes oscilan entre los menos 10 y menos 15 grados durante el invierno, siendo estos los valores más típicos en el termómetro de la región durante esta estación. La Rosilla se encuentra en una de las zonas más altas de la República Mexicana, aunque también se mencionan regiones en Chihuahua con altitudes elevadas y climas fríos. La Rosilla se destaca por tener algunas de las precipitaciones más bajas registradas a nivel nacional. La explicación geográfica revela que la región que no se dirige hacia el mar, sino hacia tierra adentro, es la más fría. En contraste, las áreas que se orientan hacia el mar tienden a ser más cálidas y húmedas. Esta variación en las condiciones geográficas y climáticas contribuye a la singularidad de La Rosilla como uno de los puntos más fríos de México.